Los familiares de las menores que fugaron de su vivienda del distrito de Parcona, tras haber sido captadas por sujetos inescrupulosos bajo la modalidad de trata de blancas, se mostraron agradecidos con la policía, tras haberlas ubicado en la lejana provincia de Cerro de Pasco. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos los pobladores. Muchas gracias, ante todo, por toda la colaboración con todos los medios de la prensa, con la gente que se ha preocupado bastante, vecinos, amigos, familiares. Muchas gracias a mis sobrinas, ya están en camino, ya se les ubicó, gracias a Dios, están bien, están con salud, están en camino con mi hermano, estamos en constante comunicación con ellos, están en transcurso de hoy día, entre hoy día o en la noche, de repente podría ser que lleguen, mañana, de repente puede ser que lleguen. Sí, están bien, están bien, sí. Que no, solamente nos refieren muchas cosas, sino que solamente dicen, estamos bien, tío, discúlpenos, o sea, todas esas cositas, ¿no? Pero más cosas todavía no nos dicen, recién todavía, sé que por teléfono no se pueden ver muchas cosas, ya una vez cuando lleguen, ya conversaremos y ya sabremos detalles, de repente muchas más cosas, ¿no? Ahorita todavía están en investigación muchas cosas y solamente hay cositas que todavía van a investigar más y solamente hay referencias. Sí, bastante, todos, como familiares, todos estamos totalmente desconsentados, porque no sabíamos que mi sobrina o alguien pudiera manipularlos o algo, ¿no? No sabíamos realmente. Por su parte, la madre de las menores aceptó su error por no haberse comunicado oportunamente con su hija, lo que quizá habría evitado que fugara de su vivienda en busca de un falso enamorado. Asimismo, pidieron el apoyo de la población en una actividad que realizan con la finalidad de recaudar fondos para pagar los gastos ocasionados en la búsqueda. Solamente decirles que cuiden a sus hijos y que estén pendiéndose aquí a ser amigos. Más que nada ser amigos porque eso, ser madre, es bastante difícil y hay que saber enfrentarlo. ¿Cuántos hijos tiene usted? Cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? ¿Los dos pequeños? Sí, sí, mis cuatro hijos son conmigo. ¿Están contentísimas? Sí, sí, feliz porque verlas, tenerlas, y al menos mi esposo llamándome me dice, la tengo yo. Ya estoy consciente de que... Sí, sí, sí. ¿El mismo traerla? Sí, él mismo, su meta era que como sea, de donde sea, iba a conseguir traer a mi hija. Y me lo cumplió. ¿Se sirvió de algo la vigilancia? Sí, bastante. Sí, y el apoyo de toda la comunicación, bastante apoyo. Muchísimas gracias a todos, les agradezco y a toda la población. Agradecemos muchísimo. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina